Alfredo, a mesa gasoing, tiro del catcher a segunda, bang bang, out en la intermedia Logan Moore, lo hace todo Logan Moore Sorprende a Chris Garter fuera de posición conectando con Peter Maris Gabriel, espectacular lo de Logan Moore Eliminan al corredor en posición de notar y cayó el segundo out Tirazo de Logan Moore, aquí vamos a ver la parte final como llega exactamente a donde Maris va a la cita Y solito se tocó Chris Garter en su intento de regresar a la intermedia, gran jugada defensiva, excelso tiro de Logan Moore